Ay 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 ay, me tostó mucho, pero al fin lo logré, tengo el celular de mi mamá, y ahora, voy a jugar al Free Fire todo el día. ¿Qué? No 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 no, esto no me puede estar pasando, mamá le puso tonprasenía a su celular, y ahora como voy a jugar al Free Fire. Salma, de seguro la tonprasenía debe ser algo fácil, solo me demoraré un minuto en averiguarla. Media hora después, XD. Ah, este celular ya no me sirve, ahora lo voy a destruir. Ay no, pero que hice, tengo que otultar esto, porque si mi mamá se entera. ¿Enterrarme de qué? ¿Pero qué hiciste? No, mamá, no es lo que parece, fue un accidente. Ahora sí ya valiste, ¿es el momento de que conozcas a mi amiga la chancla magistral? No, lo que sea menos la chancla magistral. Ja 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 ja, esto es tan mejor que la rosa de Guadalupe, aaaah, que susto me dieron, ya estaban aquí, y que bien, ya que llegaron justo a tiempo, porque tenía ganas de contarles un iglazo, el cual tenía guardado hace mucho tiempo, así que, empecemos. Abro hilo cuando una madre con derecho, me quiso robar mi auto, pero por su idiotez, terminó siendo atrapada, y la llevaron varios años tras las rejas, pero antes de empezar, les pediría que dejaran su like y se suscriban, eso me ayuda mucho, y si les gustó el video, puedes comentar lo que más te haya gustado, mientras más comentes, mejor. Y bueno, ahora sí continuemos, ok, para empezar, primero haré una breve presentación, mi nombre es José, pero pueden decirme Pepe, yo soy de México, vivía junto a mis padres en un pueblo algo alejado, pero desde hace unos años, me vine a vivir a la capital, ya que quería continuar con mis estudios, como yo nunca antes había estado en la ciudad, pues no sabía a dónde ir, por suerte mi madre habló con su hermana, y ella me dejó vivir en su casa por un tiempo, y en el transcurso de eso, pues yo me metí a la universidad, y luego de una larga jornada de estudios, pude al fin graduarme como contador, y más pronto que tarde, pude encontrar un trabajo el cual me pagaba muy bien, no perdí nada de tiempo, así que estuve trabajando y trabajando, que al cabo de poco, logré tener una buena estabilidad económica, así que decidí dar el siguiente paso, y me conseguí un lugar donde vivir, obviamente no me iba a ir así como así, le agradecí a mi tía y a su familia, por haberme acogido por varios años en su hogar, y para mostrar mi respeto, les di unos regalos a cada uno de ellos, después de eso, yo me despedí de todos, y empecé a formar mi camino, pasó algo más de tiempo, y yo le seguía dando con todo a la chamba, y como mi situación seguía mejorando, pues decidí dar el siguiente paso, y me compré mi propio auto, de entre todas las opciones que tenía, pues, me decidí comprar un Tesla, si si, ya se, es algo un poco ostentoso, pero, me gustó su diseño, y por eso fue que lo elegí, pero bueno, llegado a este punto, es el momento de contarles de ese día, en donde me encontré con mi más grande rival, todo dio inicio un fin de semana, eran las 4 de la mañana, ja, como si fuera tan madrugador para levantarme a esa hora, era mi día de descanso, así que me levanté como las 8 o 9, y pues tenía algo de hambre, así que me fui a revisar la nevera, what, pero que paso, porque esta toda vacía, mamá ara, ven un rato, que sucede mijito, mamá, donde esta toda la comida de la nevera, si la habia llenado la semana pasada, em, bueno hijo, es que, como te lo explico, vinieron las madrecitas a pedir algunos donativos para el orfanato, y pues, les di toda la comida, se que estas molesto hijo, pero voy a ir a comprar lo que falta, que, pero de que estas hablando, no estoy molesto, yo se lo amable que eres, y como siempre te preocupas por los demás, pero, me habrías dicho, para así haberles ayudado con otras cosas mas, es que no quería molestarte, tu trabajas mucho, y no quería arruinar tu descanso, no es una molestia, y mas bien, ya que esta vacía la nevera, iré a hacer algo de mandado al centro comercial, luego de cambiarme de ropa, me fui en mi carro para el centro comercial, y ya que no podía hacer el mandado con el estomago vacío, pues decidí primero ir a uno de los restaurantes que habían por la zona, mientras esperaba mi pedido, para pasar el rato, comencé a hablar con mis amigos en mi celular, todo iba tranquilo, cuando en eso, oye tu muchacho, estaba aquí de paso, y me fijé que estabas usando tu iphone, así que me preguntaba, si me lo podías regalar, what, creo que mis oídos no escucharon bien, me podría repetir lo que dijo, que si me puedes regalar tu iphone, es para mi princesa, ella quiere uno para presumírselo a sus amigas, no es por ofender, pero, que le sucede señora, yo no puedo hacer eso, que, como dices tontito, como que no me lo vas a dar, tienes que darme ese celular, yo lo quiero, ya señora, no insista, no es no, y si sigue molestándome, tendré que llamar a seguridad, esto no se ha acabado, ya vas a ver, no sabes con quien te estás metiendo, volveremos a vernos muy pronto, guajajajajaja, después de que la Karen se retirada, ignoré lo sucedido, ya que en ese momento había llegado mi comida, y como ustedes saben, prioridades son prioridades, jajajajaja, luego de haber hecho todo el super, llevé las cosas para mi auto, y cuando ya había terminado, me acordé de algo, o rayos, me acordé de que olvidé mi billetera en el cajero del supermercado, tengo que ir para allá antes de que se lo roben, no hombre, y luego la Juliana le dio un sape a la tipa esa, y ahí empezó todo el desmadre, oigan, una disculpa, cuando hice mis compras, dejé mi billetera por aquí, ¿la han visto? así, claro, cuando se estaba retirando, me percaté de que se olvidó su billetera, le iba a llamar, pero su mamá me dijo que ella se la entregaría, ¿cómo? pero si mi madre no vino conmigo, ¿a quién le dio mi billetera? ¿qué? ay no ay no, pero si ella me dijo que era su madre, hasta me mostró una foto de ustedes juntos, ¿cómo que una foto de los dos? pero si yo no he hablado con nadie, un momento, ¿me podría describir cómo era esa mujer? era una señora de como 40, su pelo era medio rubio, usaba unos lentes, y tenía un collar que parecían de perlas, ya sé de quién me está hablando, ¿y para dónde se fue? la vi ir detrás de usted, rumbo a los estacionamientos, no debe de estar muy lejos, voy a dar aviso a todos los guardias de seguridad para que la busquen, no puede ser, tengo que encontrarla, no vaya a ser que me haya vaciado todas mis cuentas, yo me encontraba muy asustado, ya que ahí tenía información muy importante de mi trabajo, y si caía en las manos equivocadas, iba a perder mucho dinero, pero afortunadamente, la admisión de la Karen pudo más que ella, y no se dio cuenta de lo que tenía entre manos, vaya vaya, este carro se ve muy fino, ya me lo quisiera llevar, pero este imbécil no dejó las llaves, solo un carrito de juguete, a usted la quería encontrar, devuélvame mi billetera ahora mismo, ¿qué es lo que mis hermosos oídos acaban de escuchar? ¿acaso me dijiste que te devolviera tu billetera? Si por favor, y esta es la última vez que se lo diré, está bien, te daré lo que quieres, pero primero, me tendrás que dar algo a cambio, a ver, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué te parece, si me das tu auto, y yo como buena samaritana, te doy tu billetera? WTF, señora usted está loca si piensa que voy a darle mi auto así porque si, vaya, así que no me lo vas a dar, ok, ok, no hay problema, creo que voy a darte una lección para que aprendas a respetar a tus mayores, Y ahora si voy en serio, si no me regresa el objeto en cuestión, tendré que llamar a los de seguridad, la Karen me había dado un golpe tan fuerte, que logró mandarme al suelo, y no siendo suficiente con eso, me empezó a dar de madrazos pidiéndome las llaves de mi auto, señor, mire lo que está sucediendo en los estacionamientos, rápido, hay que mandar a uno de los agentes para que la detenga, ya sé, tú, Ludovico, encárgate de esto, en un momento llamaré a los refuerzos, sí, a la orden mi jefecito, ahora que piensas muchacho, cambiaste este opinión, y me darás tu coche, maldición, esta Karen me tiene bien sometido, tengo que hacer algo para que se distraiga, ya sé, usaré la vieja confiable, puede ser que sí, pero antes de eso, mire, ahí hay un niño que tiene el nuevo iPhone 15 Pro Max, ¿qué? ¿dónde? ¿dónde? Ahí no hay nada. Matan ya dijo la changa, y ahora que señora, parece que se invirtieron los papeles, bueno, ahora sí, mi billetera por favor. Deje a la señora en paz, o se las verá conmigo. Gracias por venir señor policía, ese muchacho me madreó, y me quiso robar mi auto, arrestelo. Ese otro golpe que me dio el guardia, no me dolió tanto como el primero, pero, ahora estaba metido en un problema, ya que la Karen le estaba diciendo al guardia, que yo era el malo de la historia, pero si le estoy diciendo la verdad, esa mujer es la que me robó y me madreó, por favor déjeme libre. Eso es lo que dicen todos, ahora, vas a estar varios años tras las rejas, jajaja. ¿Pero qué estás haciendo Lodovico? ¿Por qué estás arrestando a ese muchacho? Jefecito, él estaba agrediendo a la señora, y yo solo hice lo que tenía que hacer, pero si la que empezó con la discusión fue la señora. Falso, ese mocoso malcriado fue el causante de todo, yo estaba tranquila haciendo mis compras, cuando este agresor me robó mi billetera, junto con las llaves de mi auto, y yo no me quedé de brazos cruzados, así que lo seguí hasta aquí, y le di su madriza. Mentira, usted se llevó mi cartera, y quiere que le dé mi auto a cambio de ella. Ja, estás bien tonto muchacho, yo tengo mucho dinero, y no tengo la necesidad de hacer eso. Muy bien, ya que está recalcando muchas veces que este es su auto, entonces, háganos una demostración. Por supuesto, yo he conducido muchos de estos autos lujosos, como no voy a saber encenderlos, pero primero, quiero que ese mocoso me dé las llaves. ¿Cuáles llaves? Si usted la tiene en la mano. ¿Qué? ¿Este carrito de juguete es la llave? Ajajaja, se me había olvidado. Es que con todo este alboroto, uno siempre se olvida de algunas cosas tan simples. La madre con derecho estuvo por varios minutos, tratando de siquiera abrir la puerta, pero ni eso pudo hacer, pero ella seguía y seguía insistiendo, hasta que, pasó lo siguiente. Hola señor guardia, lo estaba buscando para hacer una denuncia. Un momento, es ella, ella es la mujer que se robó la cartera de ese joven, qué bueno que al fin la hayan atrapado. Tú cállate vieja metiche, nadie te llamó. Perfecto, eso era lo último que necesitaba saber. Chicos, llévensela para la estación, que tiene muchas cosas que responder. ¿Qué? No, 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 ustedes no me van a llevar para ningún sitio, ahora si valiste muchacho, esto no se ha acabado, podrán haberme derrotado esta vez, pero regresaré algún día para vengarme, guajajajajajaja. Jajajaja, qué buena tacleada. Bien señora, esta agresión a mi compañero, se la tendremos que sumar a su expediente, y eso serán unos añitos más. Nooooo. Y tú tampoco te salvas Ludovico, ya más tarde hablaremos sobre tu sanción. Ay no, pero por qué a mi... Y bueno, luego de haber dado mi testimonio, y que me curaran las heridas que me hizo la Karen, por fin se la llevaron al lugar donde pertenece, y parece que estará un largo rato por ahí, XD, más tarde, cuando llegué a casa, le conté todo lo que pasó a mis padres, y esto me quedó como una anécdota que contar para el futuro, y bien, ¿cuál fue la moraleja de esta historia? Que si no sabes hacer algo, mejor será que no lo intentes, ya que podría terminar mal, y bueno chemisitos, esa sería mi historia, espero les haya gustado, y si fue así, me ayudaría mucho que te suscribas, dejaras tu like, y comentes lo que más te gustó, y bueno chemisitos, con todo eso dicho, yo me despido, chao. comenta, si te gustaría que volvieran los saludos al final de los videos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!